El pueblo uruguayo tuvo una primera reacción muy positiva hacia nuestros abuelos y bisabuelos, que fue la recepción, acogerlos y darles un lugar en la sociedad uruguaya. En segundo lugar, cuando de alguna manera el pueblo armenio superó el luto del genocidio y comenzó un camino de reivindicación, Uruguay fue el primer país en 1965, 50 años después del genocidio, en hacer un reconocimiento legal de este hecho a través de una ley, que es la primera ley en el mundo que reconoce oficialmente el genocidio armenio. Entonces para nosotros, y desde entonces obviamente las relaciones entre armenio y Uruguay, un poco al compás de la hermandad entre los pueblos armenio y uruguayo, han sido excelentes. Para nosotros, como uruguayos de origen armenio, es fundamental contar con el respaldo del pueblo uruguayo en este reclamo porque ha sido una bandera histórica que el Uruguay ha enarbolado en los foros internacionales en defensa del pueblo armenio, cuando en los momentos más difíciles los armenios sintieron muy de cerca al Uruguay.